50 unidades entregadas a los municipios de Progreso, Humán, Potsdam, Opichén, entre otros a Ciudad Conocer, el Gobernador del Estado, Mauricio Vila-Dosal. Entregado prácticamente 1.300 vehículos en lo que va de esta administración a la Secretaría, a las policías municipales, también las ambulancias de traslado, los camiones de bomberos nuevos, etcétera, etcétera. Y en este año 2023 vamos a entregar 200 patrullas a la Secretaría de Ciudad Pública adicionales. Estas unidades ya se incorporaron al padrón vehicular de cada municipio. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del siglo XXI. Con esto, poco a poco las policías van incorporando y creciendo su padrón vehicular para la existencia de dichos municipios. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del siglo XXI.